El Evangelio de San Mateo Iniciamos nueva semana y estamos en el domingo 20 del tiempo litúrgico ordinario. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, de los versículos 21 a 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás, gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, Qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Golpea en este evangelio dos hechos. El primero de ellos es, Una mujer va a suplicar por su hija. Es tal vez lo que hoy, Tú y muchas otras, Y tal vez muchos padres de familia le suplicarán al Señor. Señor, Vengo a suplicarte por mi hijo, Por mi hija. Se han dejado poseer del demonio. Tienen un demonio muy malo. Están desviados, Te han olvidado. No quieren seguir de ninguna manera los caminos del bien. Señor, Por favor, Ayúdame. Hoy entonces nos unimos a todas aquellas personas que hacen precisamente esta gran plegaria. Pedir al Señor por aquellos que le rodean, por sus hogares, por aquellos que han dañado hogares. Señor, ayúdanos. Pero llama luego la atención una actitud de Jesús, su negativa. ¿Te das cuenta? Lo primero que hace Jesús no es responderle de inmediato a aquella mujer, Sino que empieza, como decimos nosotros, a ponerle trabas. Que sí, que no. Que es que se puede, que no se puede. Que es que se merece, que no se merece. Hasta que aquella mujer, de nuevo, sigue insistiendo. Es que, en el Evangelio, figura negativa de Jesús. ¿Te acuerdas en Cana de Galilea? Nada más ni nada menos que Jesús le hace una negativa a María. Hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y qué nos va a ti y a mí en este momento? Jesús, a veces, entonces, de entrada, regala una negativa. Pero, en el fondo, como dice un bello autor, nunca nos desea Dios dar algo que sea menos que Él. Se niega para que nosotros entendamos que debemos llegar a un tú a tú con Él. Que lleguemos realmente a pedirle es lo que tiene que ver con Él, con su salvación, con su vida. Por eso, este día domingo, como aquella mujer, supliquemosle al Señor por nuestro mundo. Que necesita tanto, tanto de su presencia. Y sigámosle insistiendo una y otra vez, pero con el tinte de la humildad. Aquella mujer no se desbarajusta con la negativa de Jesús. Le insiste y le insiste. Por eso, Señor, hoy queremos insistirte, una vez más, tocar tu puerta, tocar tu corazón, para que sigas bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones, porque queremos siempre ser fieles a ti, seguirte y alabarte siempre. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.